Hoy se reanudó el Rally Dakar-Argentina-Chile con la séptima etapa corrida entre Arica y Antofagasta. El triunfo en los autos fue para el líder, Al-Altillaz de Catar, y en motos ganó el chileno Francisco López. La arena chilena hoy recibió la caravana del Dakar después de un día de descanso. Los 148 autos, los 69 camiones, las 188 motos y las 36 cuatrimotos volvieron a la competencia en un tramo que unió a Arica y Antofagasta. En los autos, Volkswagen sigue mandando y el triunfo fue para el príncipe catarí, Nasser Al-Itillaz. El piloto asiático le descontó un minuto y 20 segundos a su compañero y líder de la general, el español Carlos Sainz, y ahora está un minuto y 22 segundos del primer puesto. Otro vehículo del equipo alemán, al mando del sudafricano Jiménez de Villiers, llegó a la tercera posición. En las motos, la gran noticia la dio el piloto local Francisco Chaleco López, quien conduciendo una aprilia, ganó la séptima etapa de este Dakar. López superó por 2 minutos y 21 segundos al francés Cyril Dupré, mientras que en el tercer lugar arribó el español Marcoma, que se mantiene como líder de la general. En la que supera Dupré por 7 minutos y 28 segundos, y en la que López es tercero. Mañana la octava etapa se disputará entre Antofagasta y Copiapó, serán 508 kilómetros muy exigentes en medio de las dunas del desierto de Atacama.